Más de 50 casos positivos de COVID-19 se han registrado en los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes son parte de la primera línea de batalla contra esta enfermedad. Lamentablemente, algunos han fallecido. El primer grupo que tuvimos, tuvimos 26 unidades afectadas. De las 26 unidades, todos están recuperados, solo dos fallecieron, desgraciadamente. Gente muy querida aquí, que fallecieron, que estamos esperanzados que esto pase rápido para poder hacerle los honores a esos compañeros que fallecieron. Después de eso, entró otro grupo, bueno, ya se recuperaron los 26, entró un grupo de 5, también se recuperaron cuestiones leves y salieron. En este momento, tenemos reportados 21 de la región de Chepo y 5 de la región de Panamá. La preocupación se centra ahora en varios casos registrados en el Cuerpo de Bomberos de Chepo, donde se confirmaron 21 casos. El Ministerio de Salud debe hacer el proceso de trazabilidad para determinar de dónde provienen los contagios. En Chepo, en Chepo ahora mismo están haciendo las autoridades de salud allá, el director médico del Seguro Social allá, está haciendo el tamizaje, y está haciendo todo lo que tiene que ver con la red para ver qué sucedió. Una investigación completa, porque no es solamente bomberos, hay barriadas que tienen un contagio muy fuerte. Entonces, en esas barriadas muchos bomberos viven, voluntarios, permanentes. Entonces, tenemos que buscar cuál fue el foco inicial y qué fue lo que ocurrió en Chepo. El personal del Cuerpo de Bomberos debe seguir un protocolo riguroso para la atención de los casos. Nosotros tenemos, cuando vamos a una emergencia que no sea de COVID, igual usamos nuestras batas, lentes, mascarillas, gorros, los guantes, y usamos unas viseras especiales. Sin embargo, cuando es un paciente que es de COVID, nosotros utilizamos un equipo de protección nivel C, el cual nos protege, es antibacterial, y también es para estas emergencias de COVID. Conscientes de esta necesidad, la Embajada de Estados Unidos, en Panamá, donó a esta entidad gran cantidad de mascarillas y guantes desechables. Es necesario que todos los vecinos nos juntamos para trabajar conjuntamente y resolver y superar los problemas. Hoy día donamos, como el coronel mencionó, 27 mil guantes y 30 mil máscaras. Este tipo de artículos se hace muy necesario en medio de la crisis que atraviesa el país por la pandemia. Esta institución ha sufrido un recorte presupuestario y deben seguir luchando contra el COVID-19. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.